Bienvenidos resilientes a este nuevo vídeo. Les doy mi más cordial bienvenida y esta semana vamos a trabajar sobre otro tema que también es un mito y que voy a empezar a calificar. Tal cual lo hice la semana pasada. Busqué en youtube una palabra y me aparecieron tres youtubers diciendo lo que voy a comentar y lo que voy a criticar y lo que voy a aclarar en este tema. Es importante para mí ir aclarando estas cosas porque no me gusta que ustedes pierdan tiempo ni dinero ni hagan sacrificios por cosas que en realidad no están sirviendo de nada. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Sobre los famosos jugos quema grasas. Y que por aquí vamos a empezar a ver y escuchar las opiniones y lo que yo les tengo que decir frente a esto. El primero que encontré fue Just Money. Veamos. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Qué gustazo tenerlos aquí nuevamente en este vídeo. La verdad que muy contento que ustedes me estén aquí acompañando. Ustedes siempre me piden consejos, algo natural para perder peso, para perder grasita y todo ese rollo. Principalmente esa grasita que se nos va acumulando con el paso de los años aquí en la cintura y que es súper difícil de bajar. Ya tenemos el primer error. El primer error de varios, primero habla sobre el jugo quema grasa que eso no existe por ningún lado y lo primero que está diciendo es la grasita que se acumula en ciertos sectores que en este caso muestra el abdomen pero es su grasa abdominal la que está atacando y supuestamente este jugo le va a quemar grasa de una posición del cuerpo. Para todos ustedes no existe ningún ejercicio ni tampoco existe ninguna cosa que nos queme grasa sectorizada en nuestro organismo. Debido a que a que nuestro organismo cuando nosotros necesitamos oxidar grasa, cuando nosotros consumimos grasa, la saca de todo el cuerpo, no la va a sacar de un sector específico. Seguimos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para este juguito o licuado casero para bajar esa grasita y ese peso que tenemos de más? Muy fácil. Vamos a necesitar aproximadamente dos o tres rebanadas de piña. Esas regulares. ¿Ok? La vamos a poner en nuestra licuadora. Lo mejor de este licuado o este jugo, como lo quieras llamar, es que no necesitamos el típico procesador de jugos. Lo podemos hacer en la licuadora de nuestra casa. ¿Ok? Luego vamos a utilizar dos ramitas de apio. Yo lo tengo aquí ya cortadito. Muy bien. Y vamos a necesitar una toronja entera. A mí se me facilita mejor exprimirla y luego sacarle todo lo que viene siendo. ¿Cómo se le llama esto? Y entonces lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Y requerimos también agua pues para facilitar que esto se mezcle muy bien. ¿Ok? El agua pues es a tu gusto. Si quieres un licuado más líquido. Bien. Pusimos aquí una pausa porque les voy a hablar sobre un estudio que se llama Errores y mitos en alimentación y nutrición impacto en la problemática de la obesidad. Que va por aquí. Y en el cual ahí les destaco que dentro de los errores y mitos más extendidos y con menor evidencia científica se incluyen alimentos que supuestamente adelgazan como pomelo o toronja en este caso, piña, manzana, pepino, pan integral o beber agua en ayunas como lo que se está recomendando aquí. Le pones más agua. Si lo quieres más espesito le pones menos agua. ¿Bien? Entonces vamos a mezclar. Se ve delicioso. Basta. A mí no me gusta mezclarlo tanto porque me gusta sentir la textura de las frutas en mi boca. Si quieres darle un boost que sea mucho más fuerte y más eficiente, yo te recomiendo que le agregues una cucharada de linaza o de flaxseed como la conozcas a tu licuado. Se la pones y lo vuelves a mezclar. Listo. Este licuado yo te recomiendo que lo consumas en ayunas todos los días, todos los días en ayunas y vas a empezar a ver resultados. Tal como lo dice el estudio, en ayunas, beber agua en ayunas, beber dique o beber jugo no te sirve nada para quemar grasa. ¿Ya? Bueno, no vamos a continuar con este personaje creo revisando porque más que claro ya es que no, lo que él está sugiriendo no tiene ni pies ni cabeza como diríamos nosotros. Bien, ya vimos el primero y bueno, les voy a dejar también para que ustedes vayan haciendo sus observaciones. El licuado que propone Yasmani en total de todas las calorías que trae, que también creo que lo voy a poner por ahí en el mismo video, el recuadro de las calorías que trae, lo que está recomendando, el total, total calórico que trae este licuado son 171 calorías. Él se tomó un vaso o una copa en este caso, que asumo que son 250 ml, por lo tanto hacemos la división por 4, él está tomando 42 calorías. ¿Ya? Y eso es en realidad lo que está suplementando a una alimentación o un desayuno, se están sintiendo más saciados porque están llenándose de líquido, pero en realidad lo que están haciendo están dándole 42 calorías a su organismo. Seguimos con el siguiente y de ahí vamos a explicar todo al final lo que yo les quiero comentar. Hola, hola, yo soy Kimberly, bienvenidos a mi canal. Primero que todo muchas gracias por darle click a este video y como ves en el título te voy a enseñar a hacer un jugo verde que te va a ayudar a bajar de peso en una semana, además de que es muy rico, aunque no lo parezca y muy nutritivo. Disculpen por la voz, pero los que me siguen en redes sociales saben de que he estado un poquito enferma, pero bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Vamos a utilizar manzana verde que de hecho es mi favorita, apio, pepino y limones. Bueno, previamente vamos a lavar las verduras y las frutas y vamos a pelar el pepino. Yo estoy utilizando. Ponemos pausa, de nuevo sacamos el estudio y ahí le dicen claramente piña, manzana, pepino. Nuevamente, continuamos. Y listo, este jugo lo tienes que tomar en ayunas más o menos por una semana, te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo y vas a bajar de peso muy rápido. Es muy rico aunque no lo parezca. Yo estoy utilizando este tratamiento ya que antes era modelo y después del embarazo subí algunos kilos, entonces más adelante les voy a subir un video mostrando mis resultados. Sobre ese video les voy a comentar algo que dice el mismo estudio que se los voy a dejar aquí para que ustedes lo vean. Está en inglés, pero vamos a tratar de traducirlos para ustedes que dice pepino y manzana tienen calorías negativas porque necesitan más energía de las que contienen para ser masticado y digerido. Ese es un mito también que dice algún alimento como la manzana contiene energía energético negativo, es que más la energía se desperdicia para comer que la energía que contienen. O sea, se suben según lo que dicen los mitos y lo que está clarificando este documento científico es que es un mito el que existen alimentos que uno al masticarlo va a gastar más energía que lo que traen alimentos. De hecho dice sería necesario masticar durante aproximadamente 3 minutos para consumir una caloría y que una manzana promedio contiene unas 80 calorías. Sería necesario masticar 240 minutos, eso es lo que nos está diciendo, para que la manzana tenga calorías negativas. Por supuesto eso es bastante difícil de imaginar que alguien pueda masticar, dice claramente, una manzana durante 4 horas. Por lo tanto ese mito también de que las manzanas, de que las verduras o algunas cosas tengan calorías negativas, este mismo estudio lo está desmitificando y se lo estoy aclarando. Bien, vámonos con la última youtuber que ya la critiqué en el video anterior pero lamentablemente me apareció de nuevo y... ¿por qué hago la crítica? ¿por qué me aparece dentro de las visitas más altas? Quiere decir que es una de las personas que más visitan internet y que por supuesto si la están visitando con esa cantidad es porque algo creen de ella. ¿Qué sería la señorita... Anastasia 6? Vamos a hacer un jugo quemagrasa que es lo que debemos de tomar en las mañanas antes de salir y nos va a ayudar muchísimo a quemar grasa y aparte a sentirnos saciados. Lleva apio, piña, nopal... Bueno, lo que dice el mismo estudio aquí, se los voy a mostrar en inglés, que dice que algunas frutas como la piña y otras hará que tú pierdas peso ya que disuelve la grasa. Dentro del mismo estudio dice que como se puede ver los problemas actuales, mitos, errores y fraudes en el uso de productos a perder peso y dietas milagrosas ya están presentes hace más de 40 años. Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA ha recibido una serie de quejas relacionadas con el uso de tipos de productos o dietas milagrosas incluyendo náuseas, vómitos, diarrea, entre paréntesis aquí dice preparaciones líquidas, contispación, preparaciones secas, entre paréntesis desmayos, calambre, debilidad, fatiga, irritabilidad, intolerancia al frío, disminución de aladí, uido, amenorrega, pérdida de cabello, piel, sequedad, ritmo cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Continuamos con lo que nos recomienda Anastasia. Con toronja. Y bueno, pues vamos a comenzar a hacerlo. Es muy sencillo y este juguito delicioso nos va a ayudar a quemar calorías, a quemar grasa y a sentirnos muy saciados durante el día. Estamos echando la toronja y aquí está saliendo nuestro trato de jugo. ¡Ah, qué rico! Y aquí vamos rápido poniendo el apio. Comenzamos el día con un juguito sano que aparte es saludable mentalmente cuando cambiamos nuestros hábitos y comenzamos a darle al cuerpo cosas buenas, también mentalmente, nuestra actitud cambia hacia la comida y hacia cuidarnos. Ahora yo les voy a dar un tip. Van a separar un poquitito de este jugo, como dos cucharadas, una cosa así, a ver si se ve. Y esto se lo van a poner en su carita como mascarilla. Basta, suficiente. Ya con el hecho de que lo separó, se lo van a poner en la cara, no voy a meter más a criticar ella porque si no ya sería mucho. Vamos a criticar la parte del jugo que sale en el título de ella y lo que estaba diciendo sobre estos jugos quema grasa que en realidad no sirven para nada, que no les van a hacer una quema grasa porque no hay un alimento, repito, que queme grasa. Bien, dentro del mismo estudio, vamos a ver aquí, dice que hay algunas dietas para perder peso que no tienen fundamento en absoluto y una base científica, tales como, sale una primera y la segunda que se los voy a subrayar, dice claramente, las dietas líquidas como la dieta de la leche, la dieta de la cerveza, la dieta del jugo, etc. Ya, entonces, nuevamente este estudio nos está aclarando que no sirven para nada estas cosas, para que no sigan creyendo en esas cosas que, fundamentalmente alguno, no tiene. Bien, se me olvidaba el tema de la Anastasia, el jugo de ella tiene 167 calorías, se tomó un vaso, por lo tanto lo dividí por 4 porque asumo que es un litro, y por lo tanto, en realidad, lo que ella está consumiendo ahí son 41 calorías. Ahora, ¿dónde está la base de esto? ¿Por qué algunas personas me pueden decir, no, es que a mí me funciona, yo reduzco, etc.? Me parece, y vamos a explicarlo con un sencillo ejemplo. Algunos conocen este tipo de galletitas, vamos a hacerle más publicidad a la galleta, pero si ustedes la conocen, y si ustedes han visto los resultados que estoy dando de los jugos, etc., una, una, una de estas galletitas tiene 130 calorías, o sea, tiene 3 veces lo que se van a tomar en un vaso de jugo. Ahí está la clave, porque funcionan los jugos. Funcionan simplemente porque estamos haciendo un reemplazo calórico, no funcionan porque el alimento tenga o no tenga propiedades para quemar grasa. Les explico, y ya lo acabo de explicar con esta propiedad de las calorías, si ustedes saben cuántas calorías consumir, si ustedes saben cuál es su requerimiento energético diario, y reducen ese requerimiento energético, obviamente van a bajar su peso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, una persona necesita 1000 calorías, y está consumiendo 1100 calorías, no va a haber una gota de baja peso. También, y que es un factor a considerar, está el factor insulínico. Dentro de lo que ustedes van a consumir, por supuesto, no pueden haber alimentos que les suban la insulina, se les disparen, porque la insulina dentro de sus procesos está la captación o retención del azúcar, para transformarla luego en grasa o triglicérido, después lo voy a explicar en otro video quizá un poco más tiempo, pero ese es el factor que también influye. Por lo tanto, lo que hacen estas famosas dietas es solamente reducir cantidad de calorías. Y por supuesto, si usted es una persona que sufre de obesidad, es porque tiene un desorden alimenticio, porque consume cualquier cosa. Por lo tanto, cuando llegan a este tipo de video, empiezan a consumir un juguito en la mañana, están reemplazando su desayuno, que a lo mejor su desayuno era pan, mantequilla, huevo, leche, por un vaso de estos que tienen 40 calorías, obviamente van a quitar calorías de su suma total, y obviamente van a reducir de peso. Pero repito, y por última vez lo digo, no existen alimentos ni nada mágico para quemar grasa. Bueno, espero que estén claros con este tema, espero que les haya gustado, espero también sus comentarios, les dejo un gran abrazo, y nos vemos en mi próximo video. Adiós, que estén muy bien. Adiós, que estén muy bien.